La cosa que le hubo por el Facebook me le lleva algo 3 millones de libros y yo no me lo explico que yo no me lo explico que donde ha sacado tanto tiempo pa' verlo escrito no puedo conmigo no puedo conmigo y ver a la que nos espera esta nochecita 3 millones de libros han escrito las temas por los años a la treita un poco de seriedad seriedad a mí, seriedad a Fermín y preséntate ya preséntate ya, ay lo mío que está preguntando todo el mundo los murallitas de qué más vencido me presento voy a pedir me llamo Fermín desde que nací y deja que estás fiesta y que te pongas en alerta que tienes delante tuya ¡Ay, mío, la banda! ¡Hombre, qué haces! ¡Tiene lío, puta! ¡El rey del hogar! ¡El que está deseando que digas algo que acabe en cinco! ¡Hombre, qué haces! Los modales con la puntillita ¡Los chocos y los caramares! Y es que tan cachondo agudo, cómico, festivo y concoso comediante, mirónico y gracioso no puede serlo cualquiera y qué culpa tengo yo que Dios me hiciera de esta manera Soy el nuevo male cachondo como yo ¡Los ojos y los robamos! No peluco, humedo de verdad que no Poder no llega a onda a mis cuarenta y dos que ganha de tener un amigo como yo Y volteando y funcionarios de la disputación ¿Qué quieres que te diga? Si quieres un buen partido Si quieres un buen partido ¡Te pones cara en Club Liga! Con alguna minoría muy minoritaria de algunos colegas Me enfocan cara agria y me miren de aquella manera Y me digan Fermín que eres muy pesado, muy cargante y hortera Que más que da los noventa, que eres una boca como nera Y me miren en ambientes nocturnos, por ser el gracioso de turno Yo sé lo que les fastidia y les digo con cariño ¡Qué mal es la entidia! ¡Legilia! Así que ahora despierta y vente conmigo a dar una vuelta Me tiene delante tuya, a la alegría de la vuelta El típico gracioso, que tiene toda la pandilla Que aquí me ha tocado a mí, aquí viene a Fermín Y me ha cantado de conocerte, por eso no salen granos ¡No salen granos de verte! ¡No salen granos de verte! ¡Gracias para Dios! ¡Gracias para Dios! ¡No salen granos de verte! ¡Qué monta... ¡Pitos con alegría! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La ponta! ¡El tran se ha ido por la puerta grande! ¡Ja, ja, ja! Porque por la pequeña no cabría Y no deja fragoso que no veas tú Si ese nota es oso, mi babado Se ha vuelto muy saborida Con lo que me reí yo con Miguelito Y lo que siempre luchó él por su ciudad Que hasta subió su nombre por la radio Pa' que tuviéramos otra fiesta pa' disfrutar Y trajo los palos moscó Pa' que todo el mundo hablara de Badajoz Siempre pensó en todos los pacenses Y hasta pensó en los portugueses Por eso puso la feria para los dos El plan se ha ido por la puerta grande Por esa se ha tenido que marchar Después de tantos años en su continuo Normal que se haya marchado con unos cuantos kilos de mar Después de tantos agradecimientos Por toda esa reforma que le ha hecho a la ciudad Por toda la rehabilitación Al momento de Badajoz Por todos esos jardines y esa ochenta rotonda Hoy te quiero dar la gracia Por todos esos cuidados Sus treinta mil parados Miguelito ¡Hola! ¡Miguelito! Lo que antes dije de todos los paraos Celrán, tú no te enfades, que era tu broma Aunque pa' broma, broma, eso del party conquistadores Haz el favor, haz la llave a esos señores Porque llevan varios años ya esperando Como esperando hasta Puerta Trinidad Esa fecha dos años, tiran el suelo El concejal de los monumentos se rechala Ese va a arregla sola Se iban a poneto la piedra en su lugar Concejal de monumentos, chachos, pavilas Por los barrios, por la esquina y sobre todo ¡Jueve los huevos una vigina! Y a otro que quería coger por banda Miguel Ángel de la calle, ¿dónde está? Ya que tú eres concejal de esto Preocúpate por lo nuestro Lucha por el carnaval Que luego debuta hacerte la foto Presumiendo por fin tú porque el interés nacional Interés no sé lo que tendrá Ni si a ti te gusta el carnaval Ni si tú sabes decirme cuatro nombres de compasas Y ahora que yo estoy viviendo Ahora mismo estoy pensando Que ni te está enluceando ¡Chacho en parida! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venme ya! ¡Bermín! ¡Dale llamada a caballita, Bermín! ¡Que salgo de fea que se va a morir! Cuando consigo vencer a mi tímide ¡Ago Chas! Y aparezco a su lado ¡Hola guapa! Mis amigos que eran el percal Al novio fueron a desvitar Y yo con mis técnicas de Don Juan Con la chica que empiezo a ligar Le digo, niña, lo tienes todo De verdad, que solo te falto yo Y cuando aquello se calentó Vamos a un hotel, me comentó Y ella quiero que la hazo Y yo le digo que no, que no, que no ¡Nos vamos pa' el vivero! ¡Na, na, 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 na! Ya están encendiendo la luz del local Ya están echando a toda la gente pa' afuera Y como el segurada no es capaz ¿Quién le pasa? Nos ha puesto el popurriner aquí pa' casa Y es cuando todo el mundo se ha ido Que ya casi de día Y se acabó la fiesta Fin de la alcalabía O me voy pa' casa Y no digo yo ya más tontería ¡Vámonos! Y camino para casa Que me encuentro con uno de los niños Que me dicen que este año no sale Y que este año no se puede Y recordamos el añito que empezamos Que buen ratito echamos con los mexicanos Se le pide y le dice Fermín con todo el arte que tiene Aquí es Perovero El año que viene El año que viene Ya os habéis reído Y hasta emocionado Ya que coño queréis más Por seis euros que has pagado Por ver la hamburga a actuar ¡Ja, ja, 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 ja! Y agradecidos Y emocionados Ahora ya sí podéis decir Gracias a Fermín Ahora ya sí podéis decir Gracias a Fermín 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!